¿Qué me recomiendas, Amy, yo que voy empezando para despertar? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué tips me das para poder empezar en este camino espiritual? ¿Qué te recomiendas, Amy? La primera cosa que te recomiendo es meditar, 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 meditar. Tengo por ahí dos videitos muy interesantes que te recomiendo que regreses y los veas una y otra vez hasta que entiendas muy bien los pasos, para qué sirve, qué beneficios tiene meditar. Meditar te lo recomiendo porque te va a ayudar a callar tu mente, te va a ayudar a encontrar tu centro y encontrar tu centro es callar a lo que yo llamo la loca de la casa, que es la mente, es nuestra mente, esa vocecita que todo el tiempo te está recordando cuánto debes, lo que tenías que pagar, lo que tienes que hacer mañana, te está recordando lo que te hizo enojar la semana anterior, que discutiste con tu mamá, con fulano, me engano. Todas esas harta de ideas y hasta mensadas de, ay, cuánto comerá un perro, cuánto vivirán los gatos, cosas que nos pasan pensamientos absurdos. Y cuando tú intentas decir, voy a meditar, voy a estar tranquila, voy a estar tranquilo, toda clase de tonterías son las que te pasan por la cabeza. Por eso le digo la loca de la casa. Meditar, yo sé que a muchísima gente nos da, y me incluía, nos da miedo, ¿no? Porque dices, es que eso es como para budistas, es que yo no sé hacer eso, es que necesito estar pelón o en una cueva o ser vegetariano. No. Meditar, ¿por qué? Simplemente acuéstate, búscate un rinconcito en tu casa, tu sillón favorito, esa esquinita donde llega la lucecita, la lamparita, en tu cama acostado antes de dormir, como tú quieras. Pero simplemente date cinco minutitos, diez minutitos en donde pidas que nadie te moleste. Apaga, por favor, tu celular. Nada de que en vibrar, porque en vibrar de todos modos te saca de la meditación. Apágalo o ponlo en modo avión, en no molestar de plano. Y diles a tu familia, a la gente que esté contigo en casa, por favor, denme cinco minutos, no toquen a la puerta, no me molesten, no recibo llamadas, no existo. No existo. Por cinco minutos no existo. Si te sirve, usa audífonos y pon musiquita tranquila, olas del mar, pajaritos, sonido de una cascada, o no pongas nada, ¿no? Simplemente tápate tus oídos para que no haya ningún ruido que te saque de concentración. Y quédate ahí sentadito, quédate ahí acostadita, nada más respira profundo y ya. Oye, pero eso no es meditar. Sí, sí es. Sí es, de verdad. Si a mí me lo hubieran explicado tan simple, no le hubiera dado tantas vueltas, tantos años, no me hubiera frustrado tanto. Esa es una forma increíble y fácil de empezar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que te desconectes de todo lo que está molestando en este mundo y automáticamente te vas a conectar. Oye, pero voy a ver algo, voy a recibir algo, no sé. Depende de qué tan calcificado no tengas tu glándula pineal. Pero aquí lo importante es eso, que empieces. Entonces, número uno, meditar. Número dos, respirar. Y con respirar, no me refiero a que, oye, pues yo todo el día respiro, si no estaría muerto, claro. Respirar conscientemente, a eso me refiero. Respira. Ante cualquier situación de estrés, de enojo, que dices, ay, qué flojera, me tuve que levantar, ay, ya llegó menganita, le tengo que abrir la puerta. Cualquier cosa, respira. Respira profundamente porque eso, además de oxigenar tu cerebro y de activar toda tu circulación y de mejorar automáticamente todo tu cuerpo y tu energía, también calma a la loca de la casa, calma tu mente y te permite tener una mejor actitud ante cualquier problema o reto que estás enfrentando. Respira. Y tip número tres, naturaleza. Tienes que tener contacto con la naturaleza. Esto te va a ayudar muchísimo en tu conciencia, en tu despertar espiritual. Si vives cerca de donde haya un parque, sal por favor al parque. O aunque sea desde la ventana, tienes un árbol muy bonito enfrente, contempla el árbol. Tienes una plantita en casa, en tu oficina una macetita, contempla la macetita, agárrale las hojitas. Trata de entender cómo ese ser tan maravilloso que tienes enfrente, que sea árbol, flor, planta, cactus, piedrita, existe en tu vida. Y tú existes en ese momento. Y trata de entender que la planta, la naturaleza y tú están unidos, que son lo mismo y que los dos los creó Dios, una fuerza superior. Automáticamente estar con la naturaleza nos eleva la vibración, nos eleva la frecuencia y nos conecta en un estado muy parecido a la meditación. Por eso tenemos que estar en contacto con la naturaleza. La gente que vive más cerca de las zonas naturales es menos histérica. La gente que vive más en la mancha urbana, entre más cemento, entre más encerrados, entre más luz y ondas y frecuencia y más desconectados estamos. ¿Por qué creen que dicen que en el mar la vida es más sabrosa? Porque estamos en la naturaleza. Y bueno, de eso haré otro video después y por ahí me van a acompañar al mar. Para entender las frecuencias que se escuchan en el mar, en las olas. Por eso te recomiendo también que si no te gusta la playa, bueno, a lo mejor te gusta el bosque. Cuando puedas vete al bosque o por lo menos encuentra en YouTube hay mucha música sobre pajaritos, escuchar el aire, las olas del mar, para que te transporte a la naturaleza, aunque no puedas estar físicamente en la naturaleza. Es muy importante, de verdad. Y como cuarto y último tip, por lo menos de esta respuesta, es que te alejes, te desconectes de la negatividad. Y con negatividad me refiero a noticias, a estar todo el día en Twitter, perdiendo el tiempo, viendo aquí, pasando en la tele, hiciendo el radio. Hay personas y muchísimos, y cada vez yo creo que ese tipo de personas hay más y más y más, se empieza a extender como un virus. Las personas que no pueden estar tranquilas cinco segundos, todo el tiempo tienen que tener la tele, y si no el radio, y si no están en Facebook, y si no al mismo tiempo en Twitter, y bueno, no pueden ir al baño sin agarrar el celular. No, eso es malísimo. Porque no estás entendiendo que tu único momento real es el presente, el ahora, el aquí. Estás desconectándote de lo único que tienes, que es tu ahora. Estás distrayéndote. Todo el tiempo estás pensando, haciendo, viendo. Es malísimo. Y más, porque la mayoría de todo lo que hay en los medios es negativo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Absorbiendo toda la negatividad. Te estás sintiendo miedo, frustración, enojo. O simplemente estás recibiendo basura. Porque la mayoría de lo que hay en los medios es basura. Perdón, pero sí, es basura. Son cosas negativas que bajan tu frecuencia, que te llenan de miedo, o son tonterías que no te están ayudando a ser mejor persona. Si vas a pasar tiempo en redes sociales, en medios, claro, se vale distraerse. Te recomiendo que veas cosas cómicas, cosas que te hagan reírte, cosas que te recuerden momentos bonitos de tu infancia, música agradable, cosas simpáticas y de crecimiento personal. Utiliza tu tiempo y utiliza la tecnología en favor tuyo. En lo que te ayude. No al revés. No en que estés miedoso, enfermo, de mal humor. O que simplemente dejes de disfrutar a la gente que está contigo. A tus seres queridos que te rodean. El lugar en donde estás. Tu perrito que se te acercó, que ni lo pelaste porque estás ahí viendo en Twitter que fulana se me peleó con no sé quién. ¿Te trae algo a tu vida positivo? No. Mejor acaricia a tu perro que vino con todo el amor del mundo. Y que es un ser de la naturaleza. A darte amor. Son señales de, hey, aquí, ahora. El poder de ahorita, el poder de la hora. Y de eso vamos a hacer un video. Ese es mi cuarto tip. Disfruta. Hoy, ahorita, tu momento, este segundo que me estás viendo. No te distraigas en otras cosas. Aléjate de la negatividad. No te distraigas en otras cosas. No te distraigas en otras cosas. Gracias por ver el video.